La alerta viene del ámbito judicial, Vane, ¿no? Sí, viene del ámbito judicial de Comodoro Pi, del caso Vicentín relacionado con los chats de Darío Nieto, el exsecretario de Mauricio Macri. Es porque el fiscal Gerardo Policita, que es el que investiga la causa de los créditos que se otorgaron en forma irregular a Vicentín, va a pedir mañana todo el contenido y todo lo extraído del celular de Darío Nieto. Viste que hay una pericia en la cual surgen ahí anotaciones que volcaba el mismo nieto de conversaciones que tenía con otros funcionarios, seguramente altos funcionarios, porque no se sabe bien quién es el que le mandaba los mensajes, pero sí en uno de los mensajes se hablaba de Vicentín y se hablaba de préstamos de 10 palos, decía la anotación, de 10 palos a Sergio Nardelli, que era el CEO de Vicentín. Todo por izquierda, todo por izquierda, ¿no? Todo sin control por izquierda, por afuera, decía, sin que pasara por sindicatura y sin que pasara por el directorio. Así que esto lo va a pedir mañana el fiscal en la causa Vicentín. Se viene Luli, se viene Diego, se viene Sobredosis de TV, te quedás con ellos ahora. Nosotros nos encontramos nuevamente el miércoles, mañana en Radio 10 a las 15 horas. Mañana, mañana. Muchísimas gracias a todos, vamos. Gracias.